Ay, Luz Ángela, si tú no me quisieras Ay, Luz Ángela, que daría la más Ay, Luz Ángela, si tú no me sintieras El amor igual, que te puedo dar Y eso se va, hasta el sur de la ciudad de México Familia Martínez, dice Hoy nomás, hoy el sabor Ángela, cuando pasas caminando por mi lado Siento el ritmo contagioso de Diosa Que no quita expresarte, esta pasión tan loca Ángela, porque siento el taqui taqui Gracias por ver el video Gracias por ver el video